¿Me entiendes? Y además esto le pega para todos, porque no quiero que ahora salga y decir, el argumento no debe ser para justificarte. Yo no soy influencer, yo no soy opositora, yo no soy política, yo no soy artista, yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy. ¿Verdad? Tú tienes todo el derecho del mundo. Mira Eliezer, como dijo, yo no soy más político, me quiero cagar en el coño de amar a todo el mundo. ¿Entiendes? Y dejó la presidencia, somos más. Y la verdad es que yo gozo con la directa de Eliezer. Eliezer es una cosa que cuando suelta los pines, hay que, siéntate, reírte con él, porque muy, muy, muy gracioso, muy gracioso, la verdad. Y él tomó su decisión. Tú eres libre de tomar tu decisión. Ahora, piensa, si tú eres figura pública, al margen de si eres opositor, político, artista, lo que sea, estás en la palestra pública, tienes un grupo de gente que te sigue, que te escucha, que te observa, hoy están contigo, mañana no. No seas tan arrogante en la vida. Y escúchalos cuando te están diciendo lo contrario a lo que tú estás diciendo y cuando te dicen, no estoy de acuerdo contigo, es más a todos, 95%, algo está pasando. Revísalo. Y no tengas miedo a sentarte y explicarte. No es que me voy de la conversación, me voy del debate. Los cubanos no estamos acostumbrados a eso, a la confrontación de ideas. Que ahí es donde viene el desarrollo, caballero, en la confrontación de ideas. Por eso los comunistas odian la confrontación de ideas, censuran, cancelan, silencian. Y crean, explotan los debates con faltas de respeto, con agresiones, con insultos, porque en el argumento está el desarrollo y el entendimiento y el avance. Tú te vuelves un miserable cuando ya vas a la baja pasión y ya me cago en tu madre y tal, o si no, te retiras y no hablas. ¿Verdad? Confrontemos las ideas. No seamos como los comunistas, que se van del debate porque no pueden ganar. Cuando no puedes ganar, entonces te vas. No, coño, reconócelo. No puedo ganar el debate. Tienes toda la razón, coño. Es lo que nos falta. Eso es lo que han tenido siempre los americanos, que para mí es algo como, wow, ¿entiendes? El americano, cuando tú le demostraste que el número uno eres tú, te dice, me quito el sombrero contigo, usted es el mejor. Entonces aprendamos a hacer eso. Tienes razón, me ganaste, coño. Y voy a ser un perdedor con elegancia. Y al final así ganas también porque ganas prestigio, ganas el respeto a tu oponente. Ganas además en conocimiento, en estrategia, en miles de cosas. Y avanzas. Si no, ¿pierdes en todos los sentidos? Absolutamente. Me encanta este comentario de Elvis. Como siempre, un abrazo, mi amor, que siempre estás acá. Yo creo que ser opositor no es un traje que te puedas poner y quitar cuando quieras. Una vez que te opones a tu administración y sistema, ya eres un opositor. Y es verdad, no te puedes poner y quitar así como que esto que es. No es un huevo. Cuba no es un huevo, ¿vale? Eso me parece súper interesante. Por aquí está nuestro querido Harry, tú sabes, dándolo todo. Dándolo todo, me quiero, te quiero. Ahora, Amelia, yo también ahí, sí. Creo que soy Tim Harry. ¿No es Tim Harry? No, te voy a decir por qué. Porque cuando pasó lo de las madres, no sé, es que muchas cosas de Amelia es como demasiado para mí, ¿entiendes? Yo siento que ella va por varios strikes, en mi opinión. Tú sabes las cosas que ha dicho o ha dejado de decir o cuándo las ha dicho. Y cuando las partiste a las madres, yo creo que, no sé si fue ella misma, pero creo que entramos a un chat de Telegram. Que estaban las madres, que iban a ser las madres, ya estaba ahí. Y ahí prácticamente nos comieron vivas a nosotras, prácticamente estaban hablando mal de otra ola, en el chat de las madres. Que obviamente estaba filtrado hasta los timbales, ¿sabes lo que te quiero decir, no? No sé, no sé, no sé, no sé qué hizo. Ella dijo algo en el chat. Ella dijo algo en el chat. Porque estaba en la cumbre en ese momento. Y entro, ¿por qué? Porque, entro justamente porque alguien me dice, Ana, entro, tienes que entrar al Telegram, que esto está caliente, que las madres van a salir. Y parece que iban a salir. Y ahí estaban. Fue feo. Me pareció una sensación muy de seguridad del Estado. No, es que ese Telegram lo ha dicho. Vamos, no te queda la menor duda. O lo secuestró después, porque me parece que lo crea un médico. Sí, yo creo, yo creo que sí. En España, me parece. El médico, no me acuerdo ahora cómo se llama, Alfonso o algo así, Alonso, no me acuerdo. Ah, sí. Y, es decir, ese chat no lo crean ni siquiera las madres en Cuba. Ese chat no lo crean fuera, en fin. Pero bueno, esa es una anécdota aparte. Eso no tiene que ver. Esa cosa lo pongo por anécdota y por sensación que tengo, ¿no? Es como una, es raro, pero bueno, yo, a mí mis instintos me ayudan mucho en el camino. Y tú sabes, pero más que nada por... Lamentablemente, debo decirte que todo lo que vas a ver en esta directa ahora, lo único que va a hacer, va a ser confirmar tu sospecho. Así que con Amelia, a mí me gusta Amelia, chica, a mí me gusta Amelia, pero no dejo de reconocer que es presa fácil de la seguridad del Estado. Una muchacha que tiene su mamá enferma, que le quitaron atención médica a la madre cuando la necesitó, que le dio un infarto. O sea, estamos hablando de los niveles de crueldad que aplica la seguridad del Estado a los opositores y a sus familiares que le quita la asistencia médica. Por eso es tan importante tener un sistema médico privado, además del público, ¿viste? Para que tú puedas ser opositor y el Estado no pueda decidir si te da o no te da asistencia médica. Esa es la fundamental. ¿Por qué tú necesitas salud pública privada? ¿Que te cueste un ojo en la cara? ¿Que te cueste un ojo en la cara? Prefiero un deudarme, tirarme la bancarrota, lo que sea, pero te salva la vida, ¿entiendes? Y no tienes que depender de nadie, pero ella tiene dos niñas o tres niñas, la madre enferma, ella enferma, imagínate tú, se enferma como una madre. No, es muy difícil, es muy difícil. Es muy complicado. Y ella dice, bueno, ok, no voy a, no voy a, pero a ver, pero el silencio es una opción entonces. Es lo que yo digo, por favor, la vida. Entonces, ok, tienes todo eso, Riga, tienes todos los temores. Sí, cae esa boca, pero es que es complicado también, porque entonces quieren brillar, porque es muy rico también que te aplaudan. Ah, y ser la heroína, y ser la cara de las madres cubanas, claro. Es así, es así. Entonces, hay que ponerse el traje que te vas a poner y no quitártelo, ¿entiendes? O sea, póngase el traje de ese polvo mamá o póngase el delantal, pero entre una cosa y la otra es complicado. Entre dos aguas es complicado, y yo pienso que por eso es que están ellas dos en esta situación, porque están en el punto en el que tienen que decidir qué van a hacer con su vida. Si van a arriesgarlo el todo por el todo, o si van a dejar de ser oposición. Si no van a llegar a ser oposición. Mira aquí lo que dijo Amelia, ahora lo vamos a ver. Primero déjame recomendarte a nuestros amigos de Top Coverage Insurance. Mi vida, que son los mejores y los más completos, te ayudan con tu seguro de carro. Tú tienes carro, necesitas un seguro. Tienes seguro, necesitas la mejor cobertura, porque a veces te dicen, sí, sí, te voy a cubrir, y después a la hora de la verdad, tienes que pagar un millón, bueno, un millón no, pero miles de dólares, porque el seguro que tenías era una mierda, a pesar de todo lo que pagabas. Entonces llama, llama a Adrián y a Isel para que te busquen la mejor cobertura para tu seguro de carro, 786-314-0832, los mejores y los más completos, patriotas, cubanos, republicanos, ¿ok? Top Coverage Insurance. Aquí está lo que dijo Amelia, a partir de la mitad para adelante, que es cuando se pone bueno. Y aquí es otra vez, no salgan, que van a ir presos, es el mensaje fundamental. Ay, padre de Dios, aleluya. Ay, no, ay, no, es difícil, esto es difícil, ¿ok? Vamos para allá. Tenía el conocimiento, sí tenía la voluntad y la reputación también, porque la inteligencia genera reputación de poder. Espera, espera, si nosotros nos seguimos concentrando en atacarnos, ¿qué vas a darte de comer tú y qué vas a darle de comida a tus hijos? Ya lleva demasiada preocupación saber que tu moneda está tan devaluada. Espérate, espérate. Ya yo no quiero saber de él. Entonces, esa desunión es la primera causa de que en Cuba no hayan cambios reales. ¿Cómo? No, esto está difícil, esto está difícil. La desunión es la primera causa de que en Cuba no haya cambios reales. Amelia, lo siento mucho. La primera causa de que en Cuba no hay cambios reales es la dictadura, es la represión, es el control total. Cuando se dice, Cuba es una dictadura totalitaria, quiere decir que tú pones un post en las redes sociales y lo está llamando el seguroso. Al momento. Imagínate poner un pie fuera de tu casa. Imagínate la presión que estas dos mujeres tienen que tener arriba. Cuando el profesor, por poner un post diciendo que iba a ir al Ministerio del Interior, tenía el seguroso en el teléfono, le hizo dos llamadas. No sé, ¿qué cantidad de llamadas no tendrán estas dos mujeres en el teléfono? Y entonces ella a partir de este momento empieza para apoyar a Dios Danca a tirar todo el mensaje completo con la Seguridad del Estado, que es otro ejemplo de que le tienen quemado el teléfono y le tienen el coco comido. Porque entre col y col tiro una lechuga, pero lo que estoy estirando, la agenda completica la Seguridad del Estado. No hay unión, no se tiren más entre influencers. Fue lo que dijo antes de esto. Entre opositores. Entre opositores no se tiren más. Porque eso es lo que crea es en el pueblo una decepción. Y una desunión. Y esa es la primera causa de que Cuba no cambie. Cambie la desunión. Señor mío, eso es primer año de oposición. En vez de primer año de derecho o primer año de periodismo, es primer año de dictadura cubana. Eso se da en primer año. No, no es la desunión la primera causa del problema cubano. No, créeme que no. Mira que hay manera. Mira el 11 de julio. No. Vamos a ver si yo puedo avanzar en esto. Esto va a ser complicado. No, yo entiendo ese Kenia. Ese problema, por favor, no sigan. Porque están entre personas reales y otros. Y también hay clarias también bastante y nuevas. Pero el caso de Kenia, que creo que no lo es. Anolema, por favor, no sigan con eso. Tú sabes cómo la presión en Cuba suele canalizar. Es verdad. Yo claro que yo entiendo que es la presión en Cuba. Sí, pero ella lo que está diciendo, me imagino, es lo de la seguridad del Estado. Que decimos que se abrió el Estado. Ah, sí, claro, claro. Me imagino. Sí, sí, sí. No, 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 claro. Pero a ver. Vamos a quitarlo. No, cuál tiene derecho a decir lo que piensa también. Imagínate tú. Imagínate tú. Exactamente. No, y que además es que está la opción del silencio. La opción del silencio está. ¿Por qué no se calla? Si tiene tanto miedo. ¿Por qué se para ahí? A decir. A decir cosas como esas que todos sabemos que por muchos años son líneas de mensajes de la DCE. Porque la unidad, el tema, el temito de la unidad está creado, fabricado, construido completamente desde una línea de mensajes desde la DCE. Se hubiera quedado dormida Duli desde la DCE porque la unidad es algo inalcanzable. Las metas inalcanzables son muy convenientes para la seguridad del Estado, para el régimen. Porque imagínate, ¿cómo vamos a lograr esa unidad idílica? Esa unidad idílica se logra callándonos la boca a todos ante lo mal hecho. Y eso sí es lo que nos permitiría un avance a la lucha. Porque si aquí no se le hubiera puesto el dedo a todos los artistas, no estuviéramos donde estábamos. Si aquí no se le hubiera puesto el dedo a cuanto opositor que no está haciendo las cosas bien hechas, no hubiéramos avanzado. Si aquí no hubiéramos dicho las cosas como son, no hubiéramos llegado un 11 de julio. Si a todos no le hubieran dicho a Cuba, ustedes son un pueblo hambriento y no tienen autorrespeto por ustedes mismos, a veces se llenan de dignidad, tampoco hubiera existido un 11 de julio. Entonces las cosas hay que decirla como son. Porque el infantilismo, infantilizar al pueblo, nunca dio resultado. Entonces para lograr esa unidad idílica, lo que en realidad significa, y traduzco al castellano, es dejar pasar lo mal hecho. A eso se refiere cuando dicen, no se fajen entre ustedes, no digan nada, no se puede lograr la unidad. Lo que tú estás diciendo es que yo tengo que ceder ante las cosas que no están bien hechas y que sí son contraproducentes para la libertad de Cuba. Lo que hizo la verdad es que es más que contraproducentes, ilógicos e incoherentes. Y no es un ataque, y no es un ataque decirlo. No es un ataque decirlo, eso es un error. Están diciendo aquí, no, porque están atacando, ¿verdad? ¿Qué, Amelia? No, mi vida, estamos diciendo que están haciéndolo mal. Y has dicho una cosa que es súper clave, Ana. Y es que hemos llegado a este punto de tener a Caimanera, de tener un 11 de julio, de tener tanta gente protestando en las calles, precisamente porque hemos dejado de ser paternalistas, hemos dejado de pasarte la mano porque tú eres opositor y porque hace 20 años saliste a la calle, o porque hace 10 días saliste a la calle. Si hoy me pides diálogo, te digo que no, lo siento mucho. Y si hoy me dices que no, que la Cuba no está en la calle, que Cuba no le importa la libertad, y al cubano no le importa la libertad porque hay dos personas bailando, dos personas, literal, porque había 150 personas en la piragua, y había uno que vi haciendo así, de 150 gente que había ahí. Entonces, por esa persona que estaba ahí bailando, tú vas a decir que al pueblo cubano no le importa su libertad cuando está Caimanera en la calle, dándolo todo. No, señor, no estoy atacándola, estoy diciendo que no está correcto, que es contraproducente para lo que queremos, para el objetivo que perseguimos, que es la libertad de Cuba. Y tengo todo el derecho a decirlo, con respeto, con educación, sin destruirla, sin decir que es seguridad del Estado. Pero si alguien piensa que es seguridad del Estado, ¿tiene todo el derecho a decirlo? Porque además, tampoco es que se lo cueste muy difícil, porque se ha parado ahí a dar un discurso de seguridad del Estado. Es la realidad, ¿entiendes? Que puede que no lo sea, puede que no lo sea, pero que puede que lo sea, puede que lo sea también, porque lo hemos visto, si sale un coco fariño, señores, que ha hecho 10.000 huelgas de hambre. ¡Huelgas de hambre! ¡Exacto! El tipo ha hecho 10.000 huelgas de hambre y se para de repente un día y te dice que la ama Fidel Castro y que él votaría por Canel y que prefiere votar por los comunistas y te dice que hay que votar por los comunistas. Entonces, loca, no estamos. Ni somos una estructura, ni somos no sé qué, no tienen aquí, ni aquí atacamos, pues no, no, eso no es nuestro estilo, ustedes nos conocen. Entonces, no, es un error, es un error, es un error que venimos cometiendo, veníamos cometiendo hasta que apareció Alessandra Tadola, porque yo tardé dos años antes de mirarme contra Rodile y decir todas las verdades de Rodile, dos años, estuve callada, y mientras esos dos años, ¿sabes lo que ha costado? 700.000 dólares de gran, que hasta ayer, hasta ayer tenía Rodile, señor mío, que yo estoy llorando por 3.000 pesos para los presos políticos cubanos, llorando, esperando seis meses, y tengo que mandar hasta una foto de mis partes, y Rodile, hasta el otro día le estaba mandando 7.000 pesos mensuales en mi vida, estando en Estados Unidos, porque él decía que lo mandaba para Cuba, y se lo quitaron el otro día, porque ya no pude demostrar más que lo había mandado para Cuba, porque se lo está gastando aquí, ¿viste? Dos años, que yo caí, y porque antes teníamos la política, lo que Luis está diciendo, porque es verdad, y confirmo esto, o sea, literalmente nuestra política, antes, ante la era de otra hora, hay que decirlo así, ante la era de otra hora, nosotras teníamos una política, ¿por cuánto? Yo decir algo, ¿por cuánto? Primero muerta, que yo decir algo, de un opositor que está en Cuba, porque puedo ir preso. Tú lo sabes, que es la oposición. Y puede ser muy loable, pero no es efectiva. No es efectiva, nos cuelan la seguridad del Estado, nos cuelan los mensajes contraproducentes, nos desaniman a la gente, nos destruyen la estrategia, lo siento, ¿entiendes? Yo no estoy aquí para decirte lo que tú quieres oír, yo estoy aquí para decirte lo que yo pienso. Si tú me convences de que yo esté equivocada, de que yo estoy siendo injusta, porque en realidad Jordanka se paró ahí y no desanimó a nadie, y no repitió la línea de mensaje de la señora del Estado, y no dijo que al cubano se merece la dictadura que tiene cuando Caimanera estaba en la calle. Entonces yo te digo, ok, tienes razón, pero Caimanera estaba en la calle dándolo todo, no es para que tú te pares, es para decir, no es el momento para pararte a decir, porque es injusto, es irreal. Decir en ese momento que al cubano no le importa la libertad, porque el cubano está en la calle pidiendo la libertad. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? No, no está correcto, y no está correcto que nos caemos. Lo que sí hay que decirlo con respeto, hay que decirlo con argumentos, hay que decirlo con la evidencia en la mano. Escuchen, Amelia, todo lo que dijo, vamos a escucharla. O sea, ustedes pueden pararse y pedirle al pueblo, todos a la calle, todos juntos por la misma causa, todos en contra de ellos, pero después entran en conflictos entre ustedes, entre ustedes mismos, y se dicen cosas públicas que dejan mucho que desear, entre ustedes se quitan el respeto. Yo no, yo no soy, yo soy una don nadie, yo soy una don nadie, pero esto que está pasando con Jordanka lo he visto pasar con otras personas, y las acusaciones que se hacen entre ustedes son serias. Se dicen que son agentes de la seguridad, infiltrados en la causa. Se dicen que no son personas dignas, como decimos los cubanos, se sacan trapos sucios que los hacen verse mal, y hacen que el pueblo de alguna manera pierda la fe que pueda tener, porque el pueblo está desorientado, el pueblo está concentrado en lo único que puede pensar que es sobrevivir a la jungla Cuba, a esta jungla, ellos necesitan sobrevivir, llegar al día de mañana y al día siguiente y después y después y después. Y entonces, nada más pensar qué vas a darte de comer tú y qué vas a darle de comida a tus hijos, ya lleva demasiada preocupación saber que tu moneda está tan devaluada, tan devaluada, ha perdido tanto valor, que tu salario real va a ser más distinto de tu salario nominal con cada día que pasa. Oye, oye, si con toda esa situación ustedes no salen juntos a protestar porque yo estoy discutiendo con Jesse Wall, ¿qué más los veo? Si yo me fajo con Mr. Laga, con Coco Fariña, con todo el mundo por la libertad de Cuba, mi hermano, porque están hablando mierda y diciendo que no hay que protestar y diciendo que hay que perdonar a los comunistas y diciendo que el que protesta en las calles de Miami o de Tampa es porque son cederistas y comunistas, es que lo siento, pero no puedo. Yo cogí un insulto cuando yo vi esta directa de la que por poco me da una cosa. Entonces no me vengas a decir a mí que si el pueblo de Cuba está tan entretenido, buscando leche, buscando pan, buscando medicina para sus hijos, ¿qué haces mirando la directa mía contra mi lané? ¿Por qué pierdes tu tiempo en eso? En vez de estar resolviendo la carne para tus hijos o la libertad para tu familia, ¿entiendes? Búscate un avión o búscate la libertad, pero no me eches la culpa a mí porque yo estoy discutiendo con alguien, ¿no mía? No, si yo soy libre, yo sí soy libre. No ustedes que dicen, no, yo me siento libre, yo no tengo nada que buscar la libertad, porque esa es una línea de mensaje que a mí me ha dejado con la boca abierta. Yo no tengo que pedir libertad porque yo soy libre ya. Y eso no lo voy a poner porque ya lo puso Tadola ayer. Pero está en su directa al principio. Ya yo soy libre. Y Jordanka tiene, hace cuatro días, otra directa que dice exactamente lo mismo. Ay, Orgú. Porque el Señor dice que la verdad nos hará libre, yo soy cristiana, yo soy libre ya. Bueno, si ustedes son libres, pues no tienes por qué protestar, ni tienes por qué hacer nada, ni tienes por qué tampoco preocuparte por la desunión. De los que estamos en las redes sociales, que estás tan ocupada con tus problemas y el pueblo está tan confundido. Yo no vi pueblo confundido en Calmanera, no vi pueblo confundido el 11 de julio, ni el 12, ni el 40, ni en agosto del 22. No he visto pueblo confundido. Las únicas confundidas son ustedes. Discúlpame que te lo diga. De esa manera. Yo dije que toda mi buena voluntad no garantizaba que yo no iba a cagarme la madre de todo el mundo aquí hoy. Porque es que es insultante. Tienes toda la razón. Eso es una falacia. Eso es una mentira, Abasco. Mentira. Es una mentira. Porque tienes toda la razón. Estás justificando todo eso por dos directas de internet. No salgo porque Robertico ahora mismo le acaba de decir, que ahora es muy bueno, la reacción de Robertico a ¿Cómo se llama? A Cristinita, no. A Nereida. A Nereida y Alexi Valdés. Excelente. Vaya recomendado a nuestros amantes colegas. O sea, no van a salir a caer por eso. Eso ustedes saben que es mentira, ¿no? Es una mentira, Evil Liu. Lo has dicho todo. No tengo nada más que agregar. Porque creo que lo has dicho. Vamos a escuchar otro caso porque es que, papá, decí, te dejo algo porque te lo juro que... No, no, no. Dicho, dicho, está. Es que es así como lo estás diciendo. ¿Qué te puede impedir? ¿Qué te puede impedir a la calle si, como estás diciendo, si no tienes agua, si no tienes medicina, si no tienes una educación digna, tienes un hambre de tres pares, te va a importar que exactamente... Entonces, no sabes que por mi culpa tu situación, no me vas a cambiar por mi culpa. Fíjate que el régimen aquí no ha recibido ni un sablazo. Ni un sablazo, ni de Amelio. Ni de Amelio. La culpa de la situación es la falta de unidad. ¿Régimen? Ahí no cuenta en la ecuación. Ahora, segundo argumento. La fuente no sale porque ustedes están desunidos en las redes sociales y se tiran unos a los otros. El régimen está fuera de la ecuación. ¿Te das cuenta? Vamos a ver... Vamos a escuchar más. Mira. Están tan preocupados por eso que no pueden preocuparse por toda esa chismosería y los vuelven invisibles. Se vuelven ustedes mismos invisibles. Entonces, no los estoy criticando, los estoy llamando a que primero... Ay, es que no puedo, no puedo, Dios mío, mi vida. Yo pensé que era yo la que me iba a tener con la malia. Pensé que era yo. Ok. No, no, es que yo lo tenía por dentro, entiende. Yo me lo había tragado, pero yo lo tengo. Es que todavía no lo he visto. No, no, yo no lo he visto. No, es que no esté. No, es que no esté. Ok, no es que no esté. En efecto, si las personas están tan ocupadas con el perrito y la cola al pollo, no entiendo qué hacen en la chismosería, en las redes sociales. Eso lo he dicho, ¿no? Primeramente. Y después, ¿qué fue lo otro que dijo? Que dijo que están en la chismosería y dijo... Y que no los quiere criticar, que no los está criticando, dijo. No, espérate. Escuchame de nuevo. Tu moneda está tan devaluada, tan... Que no pueden preocuparse por toda esa chismosería y los vuelven invisibles. Se vuelven ustedes mismos invisibles. Nos volvemos invisibles. Déjame decirte algo. En este canal ya tenemos medio millón de views en cuatro meses. Y te voy a decir algo. El 65% de eso nos ve desde Estados Unidos. El 12% de eso nos ve desde Cuba. El segundo país que más nos ve es Cuba. Todo lo demás un 1% aquí, un 1% allá, un medio por ciento allá, un... Y a Alex ni te cuento. O sea, tiene un millón de views de Cuba nada más. No somos invisibles. Invisibles no creen. No creen. Que además, si tú estás quejándote de la fajación y la chismosería, no entiendo cómo somos invisibles. ¿Nos ven o no nos ven? Estamos bajándonos y si no nos ven y somos invisibles, ¿qué más da que nos bajemos? Es la disonancia cognitiva a todo nivel. ¿Nos ven? ¿No nos ven? Nos estamos bajando, pero no nos ven. Y después, aquí estamos viendo a que la gente dando cintura, no hay gente dando cintura. recójame con cocha. Deja que hable más. Deja que hable más. Espérate. no los estoy criticando, los estoy llamando a que primero, si de verdad todos quieren lo mismo y de verdad todos lo que quieren es un cambio y prosperidad para las personas. Yo quiero prosperidad. Yo levanto la mano. A mí es que me diga Amelia, ¿qué tú quieres? Yo digo, no, no, yo quiero vivir bien. Yo nunca hablo de libertad, democracia, de independencia, de... Esos son palabras. Términos. Lo siento, acabo de terminar la directa. Yo me voy. Yo me voy ya en este momento porque yo de aquí para allá. Harry, ¿dónde estás? Yo quiero prosperidad. No hablo de libertad, no hablo de democracia. dilo tú por mí, por favor, en el chat, porque para yo, te voy a tener que decirlo. Yo no quiero... Tú estás, usted, tú, tú... Brillante. Cuando la chismocería no existía, que lo que en realidad quiere decir, Ani, es cuando las redes sociales no estaban en el apogeo que tenemos y los cubanos no tenían acceso a la información y bueno, sin duda, Alexandra Notavola era serio y política, eso no hacía este tipo de controversia. ¿Verdad que no? Es lo que te quiero decir. Exactamente. Me encanta, Ani. Gracias, mi amor. Brutal. No existía para allá, Laura, donde estaban ellos, ¿no? ¿Dónde estabas tú, Amelia, que no te vi en las cabezas con una oposición seria? ¿Dónde está el pueblo cubano? No deja el pueblo, porque además esa de la oposición seria es la línea de mensaje del señor Rodiles. sí, esa es la posición seria, eso es muy, es rodillado por completo y la caminada también. No se puede ligar reggaetón con política, no se puede ligar chisme con política, no se puede ligar una cosa con la otra, humor con política, erotismo con política, no, hay que ser aburrido, porque aburrido el pueblo no sale a la calle, el pueblo no salió a la calle con las damas de blanco que eran 60 mujeres y 100 mujeres todos marchamos todos en la calle y llegó a haber 170 personas en Santa Rita todos los domingos y el pueblo no se unió no sé, impolutas además con aquellas flores vestidas de blanco con aquel zen caminando majestuosamente ¿sabes lo que tengo que decir? Más bello imposible, más bello imposible exacto, más poético no se puede hacer y no se unió y la gente los veía molernos a palos en el parque y les dio colegas entonces me encantó Ana brutal, brutal vamos a seguir que yo intelectualmente puedo entender puedo procesar pero que pero que para mí se vuelven lenguajes vacíos cuando tú tienes que explicarle a las personas que tú quieres exactamente yo quiero prosperidad yo quiero vivir bien y yo entiendo que aplicando la misma fórmula no lo vamos a conseguir con esta fórmula no lo vamos a conseguir eso me queda claro aquí hay que cambiarlo todo para poder llegar a tener prosperidad pero si nosotros nos seguimos concentrando en atacarnos entre nosotros no me voy a despedir sin antes hacer una anécdota de algo que aprendí de la historia de Cuba dos de nuestros héroes más importantes Martí y Maceo llegaron a estar en desacuerdo desacuerdos fuertes porque Maceo era un mambí de las tres guerras de independencia era un hombre con una reputación dentro de las tropas cubanas que no tenían precedentes porque Maceo había participado de la guerra de los 10 años y durante la tregua fecunda y Maceo fue el mambí que se enfrentó a Martínez Campo para decirle que él no iba a firmar el pacto de Sanjón porque eso que él estaba firmando era una paz que no llevaba a la independencia de España y que no iba a resolver el problema de Cuba pero Martí era un intelectual tan inteligente y tan capaz que no tenía la experiencia de lucha de Maceo pero sí tenía el verbo sí tenía el conocimiento sí tenía la voluntad y la reputación también porque la inteligencia genera reputación de poder unir a las personas ese fue el gran mérito de Martí poder unir como él mismo dijo a los veteranos de la guerra con los pinos nuevos y las personas los respetaban y eso puso a Martí en un lugar en el ejército no puedo más no puedo más no puedo más no me tortures no me hagas eso mami libro de historia contigo libro de historia contigo el pacto del sejón justamente justamente el pique ¿verdad? del señor Maceo es justamente lo que le da fuerza a un sector en el 95 para que Martí levante esos pinos nuevos que tú dices además quiero decirte que Martí era un independentista radical en contra de los anexionistas un tipo que no quería diálogo con la colonia pero de punta a cabo el que le dice cualquier cosa a Martí ¿de qué está hablando esta señora? ¿de qué está hablando esta señora? ¿de qué está hablando? yo no entiendo no entendí nada de esa metáfora esa ay Dios mío santo padre mío ¿de qué está hablando? justamente justamente porque un Maceo se paró aquí no nos entendemos porque además todo el ejército se fue desmoralizado por que le quitaron las armas que no le dieron nada ninguna de las preventas que le ofrecieron esta gente sin duda y justamente porque se quedó un sector todavía peleando que no se quiso ragar porque tenían un par de líderes por las provincias y todo eso ese sector de resistencia en contra del diálogo con la colonia es que da pie a la guerra a la guerra chiquita y después a la guerra en 95 ¿de qué cojones esta pero es la experta ya odio cuando sacan a Martí a Ceres no, 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 no esa es la vieja confiable ¿sabes? esto que es mamá pero además aquí hay una cosa que debemos la gran falacia aquí es decir que los cubanos no están unidos ¿cuándo usted vio una mayor unidad anterior a esta? ¿cuándo usted vio más cubanos en las calles de Cuba y del mundo? ¿cuándo? no me digas más que Alex Otavola divide a los cubanos y que los influencers y los opositores dividen a los cubanos usted vio una marcha por los girasoles le emite a la caridad y me erizó usted vio una marcha de los prohibidos en Washington con 500 personas usted vio después una marcha en Washington por 60.000 personas usted ha visto caravanas en Cuba y en Santa Clara ¿ah? usted ha visto protestas masivas en Cuba masivas mami tú tienes ¿cuánto? 35 años ¿cuándo tú habías visto eso en tu vida en Cuba? nunca nunca de su unión Alex Otavola lo que ha hecho ha sido unir a los cubanos y separarnos de la mugre de los descarados de los oportunistas de los medias tintas de los cobardes tú tienes todo el derecho a ser un cobarde pero no es contigo que se va a escribir la historia de Cuba la historia de la libertad no se escribe con los cobardes y para hablar desde aquí ya también hay que ser valiente es bullshit que tú digas no porque estás desde allá y tú es muy fácil hablar es muy fácil hablar desde allá no no es muy fácil hablar desde allá o Alexander Otavola tiene que andar con seguridad 6-7 seguroso que lo cuiden así mismo es así como tiene que andar Alexander Otavola eso es mentira que aquí tú aquí es muy fácil y denme para después poner mi punto dime sí 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 no pero ya que se acopan entonces vamos justamente me encanta no nos entendemos viste que no nos entendemos no mami no nos entendemos con los comunistas no ni con su discurso ni con ninguna de sus mentiras me encantó esto nada me acordé ahora porque lo vi en Yucabay que es muy bueno que es muy bueno y vamos al punto vamos al punto de que no es tan fácil hablar desde acá allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos se te olvidó decir que Maceo y Martín a Más se unieron y es por eso que Martín murió finito totalmente tergiversación de la historia absoluta Martín y Maceo pelearon juntos a pesar de su de la pluma y el machete ese y la frasecita y además a Martín lo matan los los españoles no Maceo mi amor vaya porque ya tiene toda una una lógica interna que es quitándole al represor y al victimario a la víctima o sea poniendo la culpa en la víctima y no en el victimario gracias que Alfonso y Maceo nos quiso puentes de amor y había puesto alguien más por acá aquí está muchas gracias mi vida y ser rodrigo yo creo que a veces quieren escribir y se les pasa pero bueno eso es un sticker eso es un super sticker que seguro dice eres number one muchas gracias aplausos besito mi amor un besito gracias vamos al punto vamos al punto que está diciendo Liu que no es no es fácil hablar desde acá recordar que la muerte de Mascanosa este es dudoso recordar que tenemos casos que han pasado aquí gente que ha muerto el de Sparda que estaba hablando las cosas como eran el de Sparda de Fidel Juan que hizo un libro que se llama La vida secreta de Castro que fue el tipo que de verdad salió de verdad de verdad porque ellos sacan muchos a veces para crear esta atmósfera y esta cosa y el tipo contó las cosas de verdad las partes oscuras las partes corruptas de Fidel Castro no las partes heroicas de que le hicieron tres mil atentados como los verte fuentes tengo que decirlo que lo que hace es engrandecer la figura del comandante no el tipo este que se murió de repente de un cáncer repentino igual que a Mascanosa que le dio un ataque un infarto repentino eran gente que hacían daño pero no vamos a ir ahí porque eso no estaba comprobado mira esto que comprobación esto está más que comprobado ok y para que ustedes vean que de acá porque hay gente que ya nos está mandando para Cuba que vayamos para Cuba que yo lo mandé al al menor que vayamos para Cuba que cuando vamos que está agotado no 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 a ver si de hecho hacemos más daño aquí afuera hacemos más daño aquí afuera y en algo ellas tienen toda la razón del mundo ellas pueden caer presas ellas pueden ser pueden las pueden matar ellas pueden ser torturadas pueden perder su vida pueden pasar muchas cosas perder su vida me refiero a una cárcel o acosadas eso es real entonces hay que tener los timbales muy bien puestos los pantalones los ovarios todo hay que tenerlo muy bien puesto y tener un amor por Cuba por la libertad hay que tenerlo si no lo tienes es normal que te quiebres por el camino o que ante un hijo tú elijas tu hijo antes que la libertad es humano también ¿verdad? ahora los que estamos fuera no estamos fuera de peligro lo que pasa es que es más difícil no tienen todo el estado no tienen la policía no tienen aunque pronto en Estados Unidos igual lo tienen porque ya no se sabe pero no no estamos exentos de problemas míralo aquí lo de Héctor déjame ver si le puedo quitar el móvil porque esto es del móvil puedo ir a la página normal esto es de Héctor Luis Valdés Cocho estas capturas es de él no sé si lo ven acá un segundito acá es él botando la basura en su casa donde él está alquilado ese no es que él tenga una mansión sino que él alquile un cuarto en esa casa ¿verdad? entonces es una foto a una distancia cercana de la acera para la casa donde él está sacando la basura y la persona le escribe este mensaje ya sabes la casa del viejo que está contigo puede amanecer vandalizada tu carro sin gomas o sin frenos lo que más nos apetezca hacer tú decide y este es un español el que está hablando de esto y aquí le manda más fotos por si fuera poco míralo aquí él llegando a a la basura soltando la basura míralo aquí y saliendo otra vez y aquí abajo también mira míralo es creepy o no es creepy que te manda en eso muy creepy y todos en sí y además que una persona que es obviamente una persona que te odia obviamente una persona que te quisiera hacer daño con una tranquilidad tremenda y una persona que sabe donde tú vives y que te está amenazando directamente te está amenazando entonces wow estando fuera no no es fácil tampoco lo fácil lo fácil es no hacerlo es retirarte lo fácil es no decir nada lo fácil es no me voy a meter en la libertad de Cuba no voy a hacer nada por ningún preso no voy a hacer nada por nadie y cuando hubo que salir por Amelia y compartir Amelia se compartió Amelia que ahora nadie se acuerda de eso y nadie se acuerda de todos los programas que ha hecho Alex apoyando a Jordanka y afirmando a Jordanka que nunca le ha escrito ni al prior ni ahora ha querido entrevistar precisamente para no hacerle daño así lo ha dicho ni le hablo ni nada para que no vayan a decir que es por mi culpa para que le vayan a decir que yo la mando que veo esto que veo lo otro para que no le afecte y Amelia también la sacó y la defendió y la apoyó aquí todo el mundo ha apoyado a Amelia como todo el mundo apoyó a Milanés como todo el mundo apoyó a Coco en sus huelgas de hambre que por eso se oiga la de me dejó de hablar para siempre a mí a Ana y a todo el mundo así mismo por el Coco porque nosotros estábamos apoyando una huelga de hambre que hizo Coco pero cuando te paras y das el mensaje de la Seguridad del Estado cuando te paras y das el mensaje de la dictadura cuando te paras y me dices que la culpable del cambio soy yo y la oposición porque no nos unimos la culpable de que no pasa a cambio cuando te paras dos días después de que todo el mundo está en calmanera que todo el mundo salió que la cosa está caliente ay pero están presos ya están presos de calmanera y están presos los de 11 de julio que no se los olvide si tú estás cagada yo lo puedo entender pero coño por la libertad de Cuba cuídate tú cuídate tú y tus hijos pero coño por la libertad de Cuba no salgas a hacer una directa caballero van a ir presos van a ir presos mira te vas a morir de hambre en la calle de inanición te vas a morir de una infección te van a matar un hijo a un hospital a una madre por una infección en el oído porque no hay un puto medicamento entonces eso me da más miedo la cárcel no, no, no si en la cárcel vas a tener comida mala mierdera y vas a tener acoso y vas a tener y esos presos políticos lo están pasando terrible pero ya se lo di a las madres para la calle para la puerta de la prisión porque Rodiles le dan los dinero a chorro pero para los presos en la vida real no hay dinero no hay así de sencillo y hay que estar arrastrándose por las redes sociales para que alguien te den un indor a la arcele entonces vamos a estar aquí no vamos a estar en la colespan no me salgas a desalentar a la gente no te voy a decir que tú eres servidor del estado pero por favor deja de repetir las palabras las servidor del estado en el momento en que la gente está saliendo para la calle a vivir por su libertad se van a morir de hambre y enfermedad me avisa y hago una directa con eso oye se van a morir oye les están matando oye salgan para la calle os vieron a la colesperro y la colespan ay dios mío déjame re yo no puedo es muy fuerte es muy es muy muy fuerte gracias Kenia de verdad un abrazo inmenso es muy fuerte es pesado cuando tenemos que tocar estas cosas pero son las cosas que hay que tocar hay que poner los puntos sobre las i's y hay que hacer las cosas como hay que hacerlas porque esto no es un juego yo creo que Liu lo ha dicho de forma magistral y es así es así es así es así como lo está diciendo Liu y solamente quiero pues cerrar ¿no? diciendo y repitiendo a ustedes cómo comenzamos comenzamos la mañana tratando de ser justas creo que lo hemos sido tratando de ser analítica tratando de ser destructiva pero que cuando te la ponen así cuando entonces son ellas las que están destruyendo cosas tú no puedes reaccionar de otra manera hay que salir de paso caballero hay que salir de paso ¿entiendes? hay que salir de paso y yo entiendo que es pesado que te critiquen y es pesado que te digan oye estás pero bueno cuando te dicen estás de parte de los comunistas estás haciéndole juego a los comunistas hay que pensar hay que analizar hay que saber y hay que definirse mira no quieres ser opositora no lo seas pero no seas desalentadora entonces ¿verdad?